Ofrecer a la población como una alternativa en este contexto de marcados retrocesos en materia económica, donde las familias viven una fuerte crisis económica, donde hay retrocesos en materia democrática, en materia de derechos humanos en términos generales, el FMLN tiene claro que puede aportar. Así como lo ha hecho a lo largo de la historia, desde el momento de su surgimiento, incluso desde que surgieron previo al FMLN las organizaciones que luego le dieron vida. Entonces, lo importante acá es que teniendo claridad del momento, contra qué y quiénes nos enfrentamos, claro que vamos a dar la batalla procurando, entre todo esto, poner al centro esos puntos comunes e ir hacia afuera al encuentro de la población de la mejor manera. Y por lo tanto, en esto creo que al final la militancia también ha tenido la capacidad de entender, de saber también entender el por qué. Por ejemplo, en algunos momentos dentro de la fracción o del grupo parlamentario hemos tenido votaciones diferenciadas, lo hemos explicado, la militancia sabe con qué criterios decidimos hacer una votación o no. Y como lo decía Dina, en este momento, al menos en el caso nuestro, hemos presentado la solicitud de inscripción ante las instancias correspondientes, las comisiones electorales departamentales y obviamente después viene una valoración general que parte desde la militancia teniendo en cuenta nuestro trabajo. Pero de que vamos con mucha fortaleza a este proceso, yo creo que al ver el empeño que la militancia ha puesto en esta fase, sin duda es un reflejo claro de que con esa fuerza, con esa claridad del momento que vive el Salvador y cuál es el rol que el FMLN puede jugar, vamos a ir a dar la batalla en el proceso electoral 2024 o ya lo estamos dando porque ya el calendario electoral está corriendo. A ver, Dina.